Es una gran sorpresa señores Ya no se veía durante año Desde las que están subidos Cada vez que nos quedan animados en día Sube, se lo busca No sé Hostia, hoy es el día Hoy es el día de año Gente guapa Con un musillo Cojoludamente bueno Entonces vamos a hacer un tema Con Manuel Con Manuel ¡Arriba! A los mujeres que quedan con Manuel ¡Qué vencillo de su pai! ¡Jejeje! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!